Comenzamos con la mejor información internacional Rusia destruyó otro tanque Challenger 2 en la región de Zaporilla En los últimos días se conoce en el frente de la región de Zaporilla un nuevo incidente que ha implicado la destrucción de un tanque británico Challenger 2 luego de que se conocieran imágenes de la primera destrucción del primer vehículo Según están informando a través del diario Avia Punta Pro que es donde estamos extrayendo esta información los vehículos blindados fueron alcanzados por un solo sistema de disparo del sistema de misiles antitanque nacional Kornet de Rusia Según Vladimir Rogov, quien está entregando esta información quien es el líder del movimiento público Estamos con Rusia ha dicho en las últimas horas que los vehículos blindados británicos se han convertido en objeto especial de atención por parte de las fuerzas ucranianas Se ha declarado una caza contra los tanques británicos dice Rogov que el destino no es envidiable además arden como el resto del equipo occidental transferido por ejemplo el segundo tanque Challenger 2 que fue derribado con un solo disparo de arma nacional el sistema de misiles antitanque Kornet enfatizó a Rogov El texto dice que el tanque fue alcanzado por soldados de la región 104 de la 76 Ava orden de bandera rojo de Chernimi de la Guardia Aerotransportada de Asalto Aerotransportado de la División Aerotransportada de Suborop Vale la pena, según los editores del diario Avia Punto Pro rescatan que la destrucción del segundo tanque Challenger 2 fue un desafío para el equipo militar extranjero Si bien la destrucción del primer vehículo de combate puede atribuirse a un accidente la pérdida del segundo tanque en una semana es un duro revés para la imagen de estos tanques Challenger 2 que provienen del Reino Unido según diarios militares El jefe del ejército británico Patrick Sander ha compartido en una entrevista exclusiva con Forces News que sintió una fuerte conmoción al ver las imágenes Estamos hablando del primer tanque Challenger 2 ardiendo en Ucrania Durante la entrevista Sanders además señaló que es probable que haya estado a bordo de ese tanque y que los soldados tienen un profundo afecto por los vehículos y equipos que han operado Este miércoles, como lo decimos, se informó que el tanque Challenger 2 considerado como uno de los más protegidos del mundo habría sido destruido por las fuerzas rusas con el impacto de un misil Kornet en la provincia rusa de Zaporilla Se trata de la destrucción de uno de los 14 carros de combate británicos que Londres ha entregado al ejército ucraniano El ministro británico Grant Shaps tras confirmar la destrucción del tanque dijo que no enviará ningún tanque nuevo para reemplazar el pedido Pero como lo decimos en este diario se está informando del segundo tanque en una sola semana que habría sido eliminado por parte de las fuerzas rusas pero hasta la hora que estamos grabando el video el ministerio de la defensa de Rusia no ha confirmado todavía aún la eliminación o la puesta fuera de servicio por parte del segundo tanque Challenger 2 del Reino Unido y estamos a la espera de esta información pero esto es lo que viene reseñando por parte del diario Avia.pro en las últimas horas repetimos sobre la destrucción de otro tanque Challenger 2 en la región de Zaporilla Entre otras noticias importantes del lado ucraniano están diciendo que hoy 10 de septiembre de 2023 han derribado 25 de los 32 drones de ataque ruso lanzados en la madrugada según el ejército en Kiev según el informe matutino del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania 25 de los 32 drones de ataque Shaget-136 fueron derribados por la defensa aérea ucraniana en la madrugada de este domingo las sirenas antiaéreas sonaron poco después de la una de la madrugada local de este domingo la mayoría de las regiones del norte de Ucrania según el informe del Estado Mayor la mayoría de los drones de ataque se lanzaron a la región de Kiev a pesar del volumen hasta el momento no se ha entregado un balance real de lo que han sido las afectaciones por otro lado el Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho que las fuerzas de la defensa aérea rusa frustraron un intento de ataque con aviones no tripulados ucranianos sobre el Mar Negro cerca de Crimea la madrugada de este domingo según el Ministerio de la Defensa ruso de la noche a la mañana el 10 de septiembre frustraron el intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión contra instalaciones de la Federación Rusa dijo el Ministerio en una publicación en Telegram añadieron que ocho vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea sobre las aguas del Mar Negro de otro lado el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Larrot considera que la cumbre del G20 es un éxito incondicional según Lavrov este domingo ha dicho que la cumbre del G20 fue un éxito en una conferencia de prensa al finalizar en la cumbre en la capital india Nueva Delhi Lavrov dijo que la cumbre fue un éxito no solo para la India sino para nosotros sobre el conflicto en Ucrania Lavrov dijo que gracias a los BRICS en la cumbre Brasil, Rusia, India y Sudáfrica y una posición consolidada del sur global en defensa de los intereses legítimos fue posible hacer impedir el éxito del intento de Occidente de volver a organizar toda la agenda de el detrimento de la discusión de los problemas urgentes de los países en desarrollo refiriéndose a la declaración de los líderes del G20 dijo que es significativo que lo llamen párrafo ucraniano y está incluido y es objeto de consenso pero no se trata de Ucrania si se menciona la crisis pero exclusivamente en el contexto de la necesidad de resolver todos los conflictos que existen en el mundo esto es muy importante porque Occidente como sabe tan pronto como se trata de Ucrania no pueden entrar en discusiones intelectuales sino que exige el fin de la agresión rusa y la restauración de la integridad territorial dijo Lavrov a principios del mes el ministro de Exteriores Lavrov dijo que Rusia bloquearía la declaración final en la cumbre del G20 a menos que reflejara la posición de Moscú sobre Ucrania y otras crisis el G20 no condenó la invasión rusa de Ucrania en la declaración conjunta es lo que están relatando los medios internacionales según la CNN los líderes reunidos para la cumbre anual del G20 lograron acordar una declaración conjunta que exponía puntos de vistas compartidos sobre el cambio climático desarrollo económico pero mostraron fracturas dentro del grupo al no llegar a condenar la invasión rusa en Ucrania los diplomáticos habían estado trabajando frenéticamente para redactar una declaración conjunta al final los líderes en el periodo previo a la cumbre encontrando problemas al referirse a lo que es la operación militar especial el presidente de Estados Unidos Joe Biden esperaba convencer a las economías más grandes del mundo de que apoyaran a Ucrania durante la cumbre del G20 este sábado en India y al mismo tiempo presionar a favor de la inversión estadounidense en el mundo en desarrollo pero el sábado mientras la cumbre estaba en marcha líderes acordaron en una declaración conjunta que todos los estados debían de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza para buscar adquisiciones territoriales aún así en reflejo de las profundas divisiones en las naciones del G20 la declaración reconoció que habían diferentes puntos de vistas y evaluaciones de la situación así mismo Sergei Larrope según sus palabras tras el evento dijo que los países occidentales deben de reflexionar sobre hasta qué punto son capaces de seguir adelante con su línea de dominación occidente no podrá seguir siendo su hegemón teniendo en cuenta que objetivamente hace tiempo aparecieron nuevos centros de desarrollo mundial que están ganando fuerza también subrayó que en la declaración final de la cumbre se encontró una solución muy saludable respecto a la necesidad de perseguir el equilibrio justo y equitativo de los intereses el objetivo no está cerca pero el movimiento está en esta dirección y está comenzando añadiendo que Rusia por su parte seguirá reforzando las tendencias positivas las tendencias no está en esta dirección de la cultura y está en este sentido estrategia de la cultura y es una seguridad baita